¡Hola! Te traigo nuevas noticias y lastimosamente son un poco tristes. Déjame que te cuentes suscribiéndote en el canal y comparte tu noticia con todos tus amigos, ya que confirmamos que lastimosamente las perrillas de Mike se cancelarán temporalmente. Y también, obviamente, retomar las perrillas de Mike, que no las quiero cancelar ni mucho menos, pero es verdad que es que no estoy teniendo tiempo para hacerlo, porque hacia lo que cuesta aquí está el equilibrio. Pero bueno, ahí estamos, poco a poco. Bueno, otra pregunta, gracias, ¿cuándo vuelve las perrillas de Mike? Mi idea, a todo el mundo le estaba preguntando, le estaba diciendo que iba a volver ahora en septiembre, al volver del verano. Lo que pasa es que ha sido la vuelta al cole, aquí en España, en el hemisferio norte, creo que en México también, ahora es la vuelta al cole, ¿no? Se vuelve de las vacaciones de verano a clases. Y por alguna razón, algo que no me había pasado nunca en ningún año, será porque este es mi primer año como youtuber más grande de España, me han llegado muchísimos patrocinadores, pero muchísimos, ¿vale? Gente que quiere que anuncie un videojuego, gente que quiere que anuncie una película, gente que quiere que anuncie un ordenador. Entonces, claro, todo esto me ha llevado a tener que trabajar muchísimo, a estar grabando muchísimo, y estar todo el día trabajando estas últimas dos, tres semanas. Y no me ha dado tiempo a ponerme con las perrillas de Mike, porque, o sea, al final, las perrillas de Mike es un proyecto que es más personal, que se lo hago más por corazón, no tiene nada que ver con trabajo en sí, en sentido de que no da dinero, o sea, al revés, gasta mucho dinero a hacer las animaciones. Y sobre todo, mucho tiempo, porque tengo que reunirme con todos para que hagan sus doblajes, sincronizar las voces, bueno, estar ahí pendiente para hacer los guiones, que es un tostón. La verdad es que me ha venido bien el descanso, porque estaba ya un poco harto de... Imaginaros, yo tengo un guionista, ¿vale?, que me ayuda con los guiones. O sea, yo no soy el que los redacta, pero al final soy el que está detrás de la idea, ¿no?, y el que va revisando. Digo, no, a mí no me gusta cómo se expresa aquí, o no me gusta este final, me parece que tendría que ser más inesperado. Y es darle muchas vueltas a la cabeza, como tiene que ser, leerte a lo mejor un guión de 60 páginas, 20 veces. O sea, si yo no hubiese hecho las pérdidas de Mike, o sea, habría podido escribir ya 10 libros, ¿sabes?, con lo que he invertido, bueno, más, yo creo, con lo que he invertido en la serie. Y claro, tener que leer tantas veces, lo mismo, 20.000 veces haciendo pequeñas correcciones, luego lo mismo con la animación. No, es que aquí hay un párpado que está mal, o aquí hay, yo qué sé, es que tienes que ver todo 20.000 veces. Que no me gusta esta expresión en este minuto de este personaje. Y luego lo mismo con la música, que eso es lo más difícil, porque claro, con el guión, tú puedes decir, mira, aquí no me gusta cómo se expresa, o aquí esto yo lo cambiaría, la animación igual. Aquí Mike tiene una oreja que es muy pequeña y debería ser más grande. Vale, ahí es fácil, pero con la música, como le digo a Dante, que es el que compone la música, no, a mí aquí la música me parece que tiene que ser más alegre. Entonces, en vez de hacer ti, 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 que haga ti, 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 ¿sabes? Es muy complicado. Y estar escuchando la misma música 200.000 veces, muy duro. Así que, bueno, creo que me ha venido bien el descanso. Y la verdad es que ahora que estoy tan a tope con el canal, tengo muchas ganas de volver con la serie, pero... Uff, tiempo al tiempo, ¿vale? Yo creo que para cuando termine esta oleada de campañas que me han llegado, me pondré a tope con las pérdidas de Mike, espero, ¿vale? Pero, bueno, en el momento, hasta octubre no creo que vuelvan. Entonces, a ver, porque, joe, me da pena. También teníamos un especial de Halloween pendiente, así que a lo mejor volvemos para Halloween, no lo sé, ¿vale? La cosa es que está ahí. Yo quiero volver con las pérdidas de Mike, pero está complicado por tema de trabajo. Lo bueno es, porque tampoco se trata de decir, joe, qué mal, no hay pérdidas, pero, joe, vamos a tener un montón de vídeos, que es por lo que inicialmente toda la comunidad se formó, todos vinisteis, y que luego disteis la oportunidad de ver la serie animada. Mejores series hay con mejores guiones y mejores cosas. Hay fuera, ¿no? Yo, al final, soy una persona con mi equipo chiquitito, con mis animadores, mis ideas, y contra, para ver superseries de alta producción y tal, ya tenéis otras cosas. Lo importante al final nuestro son nuestras bromas internas, nuestro humor interno y las cosas que vosotros entendéis. Lastimosamente, la perrería de Mike está muy complicado que vuelva por diversos temas que Mike Ray explicó. Posiblemente lo tengamos en octubre del 2025, aunque intentaremos y estaremos informando para que salga lo más antes posible. Y si quieres aparecer en pantalla como estos suscriptores, no olvides dejar tu comentario. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao. Chao.